A propósito de eso, ¿qué hay de cierto en esto de las espantadas? Las espantadas no puede ir con un toro. Que no se puede con él y tiene que hacer unas cosas feas delante de un toro. Pero que le han dado mucha fama. Mucha, mucha. Y al público le ha tomado como un interés muy grande eso. Sí, creo que le seguía al público a usted. Siguiendome mucho. Tanto como los éxitos míos mayores. Gracias.